El día de hoy se ventiló que el gran economista Melconian con su equipazo de 80 muñecos Participarán ahí en el Ministerio de Economía de Patricia Bombridge Sí, mucho ñoqui, mirá, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio Ya le pidió a Carlos Melconian a quien este martes le ofrecerá formalmente ser su Ministro de Economía Que sume tras él también todo su equipo de economistas de la Fundación Mediterránea Un grupo de aproximadamente 80 personas Yo no sé si después habrá 80 personas en cargos públicos para el Ministerio de Economía Más que nada los economistas cercanos supongo yo Después seguramente habrá gente que le servirá el café y todo eso, secretarías Pero si mete 80 es zarpado en el círculo cercano del economista Porque más allá tiene 15 por ejemplo, no son tantos Y mi ley no creo que tenga más de 10 en todo caso En fin, Johnny Viale cubrió esta maravillosa noticia Y Canosa tuvo una sobredosis de Fanta Y un guiño a mi ley por parte de Johnny Todo es todo, lo hemos obtenido recién el dato Rodolfo Santangelo, Enrique Cebach, Daniel Artana, la Fundación Fiel ¿Qué quiere decir con esto? Era la pata que le faltaba a Patricia, ¿no? ¿Vos te acordás de esta fotito del otro día? Ponela ahí Bueno ¿Te acordás de esta foto del otro día del equipo económico que se reunió? Patricia, La Espina ¿Quién está acá? López Murphy Martín Tetás Bueno ¿Puedo hacer algo? Dile Bancame, anda a las dos de vuelta Ay, qué miedo ¿Qué vas a hacer? A vos no te va a gustar Dame Permiso Afuera Vas a hacer una afuera Afuera, claro ¿Qué hiciste? No me quemés, tengo dos pibes ¿Qué hiciste? Sabemos decir que una foto con los economistas de Patricia el jueves pasado quedó aniquilada hoy No va más No va más Fuera Fuera, como dice Milley Afuera Esta foto, la del otro día, no sirve más Es más, no la quiero romper en vivo porque voy a parecer capitalista Debe estar muy contento La Espina que estaba sentada al lado No, bueno, tal vez La Espina tengo un lugar Y La Espina que salió a bancar, viste Ahí el tema es que te subo un dato Melconian se comió todo Que Melconian dijo, ok, yo me sumo, querés que ponga la cara en la campaña De una fórmula que fue derrotada, hay que ver si le va bien Ok, limpialos a todos, voy con mi equipo A un takeover del bullrichismo Lo explicaste muy bien Y ya está La Melconian dijo, yo voy, pero Es la pata que le faltaba a Patricia para empezar una campaña fuerte Con un tipo mediático que es popular para la gente Si es, Bullrich, presidenta Melconian con su gente van a manejar el equipo económico Yo creo que La Espina va a tener un lugar Pero estos, no sé, los que estaban acá Un poquito menos, ¿no? Ayúdanos Levi Geyati Si casi iba a ser ministro de trabajo Martín Teta, tal vez no tanto Hay algunos de acá que no Va a ver con su gente Le vamos a mandar un besito Bueno, que empiecen la campaña, ¿no? Ya, que empiecen Bueno, lo último no, ya está Bueno, el gran guiño de afuera Icanosa mamita querida, muchachos Que devaluada que está esta mujer Ay, ¿qué va a hacer cuando gane mi ley la presidencia? Ay, Dios mío, Dios mío La pata que le faltaba, dice la loca Encima también dice que es un economista popular Y todo eso O sea, digamos La mina, esta Bullrich buscó a un economista mediático Para solucionar la mega bomba Que deja este gobierno para el que viene La joda estatal Y muy divertida la joda Pero, no, no, no Es impresionante el quilombo que nos van a dejar, ¿eh? 200 de inflación Y la mina está pensando ahí en economista mediático Que le llega a la gente Icanosa se ve que Tiene un sobre Si no, no se explica, muchachos Cómo se puede defender semejante pavada Por lo menos no digas eso, hermana Obviamente Bullrich lo hace porque es popular el chabón Además De que En la parte final Tiró ahí Media desesperada De que arranquen la campaña Porque si no Bueno Ya sabemos lo que pasa Viene el peluca Y te llega puesto Como está pasando ahora mismo Y es la verdad pura Ya que Patricia dice Estas pavadas Los gestos Más que polarizar Me parece que son gestos de acuerdo político Enfatizó Bullrich Sobre más Emily Que hay una polarización Que la dejan a ella afuera Y recién vi A TN Por ejemplo Recalcando estas cosas Tiene miedo de que Patricia Este quedando afuera Del debate Y por eso Ahora asuma a un tipo mediático Para el Ministerio de Economía Para ver si puede hacer algo con Javier ¿No? O sea digamos que A partir de ahora Van a tener un plan también Y no había nada Antes de las elecciones Paso Se queman solos Pero bueno Los periodistas Operadores Después te salvan las papas Como siempre Y el alcohol etílico Está a salvo Como suele pasar ¿No? Porque puede salir Mahur No Mahur No Gran Gran incorporación de Bullrich Va a ser una gran presidencia Gran Ministro de Economía Desastre ¿No?